En finales de los años 70, 78, 79, 80 en Argentina, cuando todavía era un estudiante de secundario, vivíamos una obresiva dictadura militar. Era una cuestión común que aparecieron los militares en la clase. Irrumpían y confiscaban panfletos políticos y se llevaban a quienes los tenían, a quienes tenían libros o cualquier material que estuviera prevido en esa época. Los desaparecían o los secuestraban. Entonces, en ese contexto, nacieron los Intringlis, que fueron mi primera investigación en lenguaje visual. Y de alguna manera eran panfletos también, pero al ser abstractos, tenían esa inocencia frente a la censura y a la represión. Referían, de algún modo, a la urgencia cultural por otras formas de comprensión, no demagógicas o dictatoriales. Hoy, con diferentes urgencias culturales y resueltas en términos plásticos, pueden verse en su actualidad e inclusive su utilidad como un arquetipo de voluntad de revelación del ser. Siguen funcionando, creo. Y en esta oportunidad, por primera vez los voy a colgar en una sala, en una galería de arte, 251 de Miami, conformando una exhibición de conjunto en la que se podrá ver tanto su evolución y problemática como también el aspecto único de cada una de las piezas.